Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal, ya que este no es mi canal, sino que es nuestro canal En el vídeo de hoy, y como ya le dieron en el título de este vídeo, vamos a estar haciendo dos tipos de cejas Una va a ser para el diario, para usar todos los días Y otra va a ser para cuando hacemos un maquillaje mucho más fuerte, más elaborado, colorido Así que si quieres ver cómo hago estas cejas, sigue viendo Comenzaré mostrándoles cómo es que hago las cejas un poquito más natural, cómo las hago para el diario Y para eso utilizo esta pomada de Benefit, se las recomiendo mucho, yo compré la mini y me ha adorado demasiado Este producto de Benefit trae su propia brochita y es bien precisa Nos permite dibujar los pellitos como nosotros querramos, y siempre esta es la que utilizo Necesitaremos un cepillito, un spoolie, como ustedes les digan Esto es para difuminar lo que vamos a estar aplicando con la pomada Y me gusta esto porque las celdas son bien bien suavecitas y no sientes que te raspa las cejas Para definir y enmarcar las cejas, estaré utilizando una brochita como esta Es una brochita que es bastante compacta y estaré utilizando un corrector, este corrector es de L'Oreal Lo recomiendo porque no seca rápido y esto nos permite manejar el producto alrededor de nuestras cejas Y que así no se vea una marca alrededor de nuestras cejas Eso no es lo que queremos, queremos que se vea lo más uniforme y difuminado posible Así que este producto me gusta para eso y necesitamos una brochita bastante compacta Yo misma soy la que me doy la forma en mis cejas y estoy constantemente sacándomelas porque no me gusta ver los pellitos por ahí perdidos Pero si ustedes no tienen una forma definida, les recomiendo que vayan a un profesional, una persona que sepa Para que sí sea mucho más fácil aplicar el lápiz o la pomada o la sombra para maquillar sus cejas También es muy importante el tono que seleccionamos para pintar nuestras cejas Yo les recomiendo que ustedes compren un tono lo más parecido a su color natural del cabello Para que se vea mucho más acorde y mucho más natural De la forma en que yo hago mis cejas es aplicando producto en las partes donde más necesito Por ejemplo, aquí tengo un espacio, aquí tengo otro espacio y también llevo el producto más adentro Porque siento que aquí me hace falta como que unir más las cejas Ya que realizamos esa línea debajo de nuestras cejas lo más cálida posible Pasamos a difuminar con el cepillito que les monté anteriormente Y me gusta hacer eso porque no queremos que la línea nos quede bien marcada de una sola vez Sino que podemos aplicar el producto y difuminar para lograr un acabado mucho más natural Ahora vuelvo a aplicar el producto Y volvemos y difuminamos Como ven nos va quedando mucho más difuminada, mucho más definida Y ahora lo que vamos a hacer es bajar nuestras cejas Vamos a peinar hacia abajo Ya que bajamos todos esos pelitos vamos a hacer una línea en la parte de arriba Rellenando todo ese espacio que nos falta cabello Ahora difuminamos nuevamente Vean cómo va quedando Este es el resultado final Ahora vamos a delinear con el corrector No sé si puedan notar la diferencia de las cejas Pero una se ve como que más definida Se ve más rellena A pesar de que no se ve así tan oscura Pero ahora vamos a pasar a delinear nuestras cejas con este corrector Para así definirlas un poquito más Y lo que yo hago básicamente es coger un poquito en la brocha Y aplicarlo alrededor de mis cejas Así se ve cuando la delineamos Y ahora vamos a estar difuminando todo ese corrector que acabamos de aplicar Y este sería el resultado final de nuestras cejas Y este sería el resultado final de nuestras cejas De una que nos faltan cabellitos en esta área En esta área Y esta ya se ve mucho más definida Pero no se ve así como que totalmente negra Y así es que maquillo mis cejas casi todos los días Me gusta que se vea definida Que se vea lo más natural posible Por eso es que no aplico tanto producto Y la pomada me dura demasiado Ahora voy a estar maquillando mi otra ceja Pero con una técnica bien distinta a la que acabo de hacer Esta técnica está en tendencia en Instagram Y es para aquellas personas que quieren hacer foxy makeup Makeup que se vea mucho más elaborado Mucho más llamativo Y esta técnica se hace con jabón Así que si quieren ver cómo se hace Sigue viendo el video Para esta otra técnica Utilizaremos un jabón Que sea lo más seco posible Utilizaremos también un cepillito De estos que pueden ser desechables O el que ustedes tengan Y utilizaremos también un spray fijador Yo utilizaré este de MAC Pero ustedes también pueden hacerlo con agua Funciona igual Pero si queremos que dure un poquito más O que se selle mucho más las cejas Utilicen un spray fijador Para comenzar Estaremos aplicando el spray fijador Directamente al jabón Solamente un poquito No queremos que el jabón quede muy húmedo Y ahora pasamos con el cepillito A frotarlo sobre el jabón Como ven el jabón se seca bien rápido Y ahora pasamos nuevamente A aplicar un poquito más Volvemos y pasamos Y ahora lo aplicamos a nuestras cejas Siempre levantando nuestras cejas Lo más posible Tratando de aplastarlas Lo más que podamos Como pueden ver Ya se van parando los pelitos Y ahora con la parte de atrás De nuestro cepillito Vamos presionando nuestras cejas Es básicamente pegando Los pelitos A nuestra piel Ven como van quedando Y así se van viendo Nuestras cejas Como ven se ven bien distintas Pero este no es el resultado final Después vamos a aplicar pomada A estas cejas Tenemos que esperar A que este producto seque Y si ustedes tienen Los pelitos de sus cejas Muy largos Tienen la opción también De bajar esos pelitos De forma curva Pero como yo no los tengo Tan largo Me gusta dejarlo así Hacia arriba Y así se va viendo mi ceja Como pueden ver Se ve mucho más levantada Mucho más poblada Bien peinada Ustedes si hacen esta técnica Lo pueden dejar Hasta este paso Pero como yo deseo Rellenar algunos de los huequitos Estaré utilizando la pomada Y ahora estaré aplicando La pomada En aquellos espacios Que vea necesario Así se va viendo la ceja Y ahora voy a pasar A delinear con el corrector ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora difuminamos Y así es como queda nuestra ceja Con jabón No sé qué ustedes piensen No sé cómo a ustedes les parezca Pero díganme en los comentarios Cuál les gusta más Si la ceja normal O la ceja con jabón Esto fue todo por el video de hoy Espero que apliquen estas técnicas Espero que les haya gustado Si fue así Regálenme un like Suscríbete si es gratis Y comenta Espero verte en un próximo video Y recuerda que este no es mi canal Sino que es nuestro canal